¡Alejandra Jaramillo! ¡Alejandra! ¡Belleza! ¡Sigue caminando! ¡Alejandra Jaramillo, le siento si quien pueda! ¡Alejandra Jaramillo, le siento si quien pueda! ¡Epa! Ya estamos aquí, hemos llegado ya a la alfombra roja de premio, lo nuestro de 2023. Tienen que quedarse aquí en mis historias porque les voy a contar todo. Voy a ir mostrando todo. ¡Bien! 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 ¡Gracias!